La Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor y hoy leemos en este día del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 3, versículo 25 y luego del 34 al 43. En aquellos días, Azarías oró al Señor diciendo, Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quien prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos los más pequeños de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Lo importante es darnos cuenta de la realidad en la que nosotros vivimos, queridos hermanos. Pero al mismo tiempo en que nos damos cuenta, confiamos en tu gracia, confiamos en tu presencia. Y estamos en este tiempo de cuaresma. Ya estamos, queridos hermanos, en esta tercera semana. Y Dios, una vez más, nos sigue invitando a hacer este camino de conversión, a hacer este camino de entrega y a hacer este camino, sobre todo, de encuentro personal con un Dios que nos regala, nos regala el don de la purificación, nos regala el don de la sanación espiritual. Opeisa entonces, ya llevo el cuevo, este día, Peñán de Yárabe, que nos dé la gracia que necesitamos, nos sintamos, sobre todo, también purificados y lavados de todos nuestros pecados. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.